y medio sin jugar y ya vemos que mi novia no está al parecer se fue a prostituirse para traer dinero a la casa me sirve mucho esa data que haces pelotudo dame el dame el usb toma a mi mira estúpido tenés el usb dámelo y le está chupando la pija le estaba chupando la pija me gustaría hacer el ciber full de máquinas boludo sin computadores libres la verdad creo que ahí es muy gede me parece no? vieron eso? que andas haciendo viendo porno estúpido encima venís con una máscara bueno está bien venís en modo anónimo me sirve que veas un porno anónimo caminad culo con patas ay perdón te pegué sin querer es que me olvidé que te pegaba disculpa disculpa me voy me olvidé que le pegaba boludo ay se fue sin pagar matalo 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 ¿usted es un mimo? amigo la primera 5 estrellas que nos dan 2000 años más tarde que lugar de mierda me puso me puede chupar bien la pija ay que le pasa enfermo